¡Vivente! 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 ¡Vente! 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 Rivers entrenó en Ezeiza pensando en la semifinal de la Copa Sudamericana y tras la práctica Lucho González habló con la prensa. Esto es lo que dijo. Prócticamente que sí, un club donde yo me formé, donde pasé muchos años y bueno, una estancia nuevamente importante para nosotros, encontrarnos en una semifinal de Copa Sudamericana. Así que nada, sabemos de que no va a ser una definición nada sencilla y bueno, estamos preparados como para poder sacar una diferencia en nuestra casa. Tenemos esos días para prepararnos y llegar de la mejor manera que es lo importante. Yo lo manifesté siempre, uno lo que quiere es jugar, después el entrenador es el que decide en qué posición puedo llegar a rendirle más al equipo y no tengo ningún problema en hacerlo en esa posición. Obviamente que ya he jugado varios minutos, he jugado también afuera en esa posición y es una posición que la conozco, que me siento como. Jugamos en casa con nuestra gente, contra un rival que conocemos bien. Obviamente que son instancias definitivas y bueno, lo importante obviamente va a ser no sufrir goles como en esta clase de partidos es una ventaja. Que jugar en casa es importante y lo importante va a ser ganar. Después si se puede sacar una diferencia de goles, mucho mejor. Y después uno, como lo dije recién, uno está para sumar. Si le toca estar del arranque, mejor y bienvenido sea. Si me toca entrar en el segundo tiempo desde el banco, hacerlo con la misma intensidad y las mismas ganas. Sabemos que podemos mejorar en muchos aspectos. Después obviamente que hay partidos que las cosas salen mejor que en otros. Y bueno, partido tras partido se puede mejorar. Para eso tenemos también estos entrenamientos. Muchas veces es difícil cuando hay partidos entre semana y no hay prácticamente para trabajar casi nada. Sino recuperar los jugadores que jugaron los partidos. Entonces, obviamente que sabemos que podemos dar más y lo intentaremos demostrar ya el jueves.